... Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de la señal de TNORadio.com, la diferencia en la web con la dirección general del señor Rafael Casella. Y en la ingeniería de video y audio, la licenciada Lloro Vélez Suárez. Muchísimas gracias. Máquense, estudios embellecidos. Un ingeniero de sonido así, todos estamos muy contentos. Y a todos los amigos que nos siguen en Venezuela y en el mundo, buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque nos siguen en diferentes latitudes y dificultades. Y agradecer también a las personas que han seguido, han seguido nuestra cuenta de Instagram, arroba gerenciaparatodos, y nuestra cuenta de Twitter, arroba gerenciatodos. También las personas que nos siguen en la plataforma de medios, tenemos en Radio Capital, en Melodí Estéreo, en TV Noticias, en Canal I. Y hoy vamos a conversar sobre el tema petrolero con el ingeniero Héctor Peroso, especialista en el área. Ha trabajado en diversas empresas petroleras de Venezuela y el mundo, por eso está con nosotros aquí. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por tu invitación, Rafael, nuevamente tu excelente programa y nuevamente lo doy gracias a todo tu equipo por la invitación. Sí, mira, Héctor, quisiera entrar en situación, ¿no?, que en programas anteriores hemos abordado este tema, quisiéramos ver cuál ha sido la evolución hasta ahora, cuál es el estatus en este momento del mercado petrolero. El mercado petrolero actualmente se encuentra en una fuerte recesión de precios debido a un alto inventario de crudo. Países que no eran muy productores de crudo han empezado a tener presencia dentro del ámbito de exportación petrolera. los países consumidores como Estados Unidos, como Rusia, como China, se han vuelto exportadores en el grupo, aunque parece mentira, pero es así. Estados Unidos ahorita es un país que vuelve a tener una presencia importante dentro del mercado petrolero, quitándole la premonderancia a la OPEP, gracias a sus casi 11 millones de barriles que está produciendo actualmente. Eso debido a la explotación de los yacimientos, que se llaman esquistos, o sea, que son unas lutitas, no convencionales. Y evidentemente hay una sobreoferta, también hay una baja del crecimiento de países en vía de desarrollo como India y China, y eso ha hecho que el precio petrolero se haya desplomado en los últimos meses. Ya la recesión es fuerte, ya casi va para un año y medio, y se hizo muy preponderante en estos últimos seis meses. En estas dos últimas semanas ha subido un par de dólares, de 21 a 24 dólares la cesta venezolana, pero sigue siendo unos valores bastante bajos para nuestra economía, que es altamente dependiente de este rubro. Fíjate, claro, tú mencionas varias cosas aquí que me llaman la atención, y una es la intervención por la explotación de esos nuevos tipos de yacimientos, que lo hacen con fracking, con X, con varias técnicas, ¿no? Y claro, eso fue, pregunto, eso fue económico, mientras los precios del petróleo eran altos, ¿no? Porque eran atractivos, porque eso tiene un costo de producción elevado, me imagino. El fracking, ¿o no? Sí, sí. Entonces, claro, si el precio está alto, bueno, yo tengo un costo de producción alto, pero bueno, pero el precio está tan alto que es negocio que yo haga ese tipo de explotación, ¿no? Verso una explotación que tiene un costo de producción menor. Entonces, no sé hasta qué punto el precio bajo del petróleo hace que ese tipo de explotación sea rentable. Fíjate, Rafael, es una excelente pregunta. Los saudíes jugaron mucho al que el precio bajara, inundaron el mercado del petróleo en exceso, buscando, entre comillas, una palabra un poco criolla, reventar a la producción por escrito. Sí. Y no les he ido bien. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un plan, primero, de incrementar su producción y ser autosuficiente, y es una política prácticamente de Estado. Y segundo, también han abaratado sus costos enormemente. Si es cierto que hace un par de años el costo de producción por esta técnica del fracking podía costar alrededor de los 40 dólares, en los últimos solvices esto se ha disminuido alrededor de, por debajo de los 30 dólares. O sea, todavía están ellos, diríamos, un poco, diríamos, perdiendo, si se puede decir, pero ellos están buscando maneras de seguir bajando los costos para que no pierdan el atractivo mercado de los Estados Unidos, y aparte de eso, seguir una política de Estado de, decir, una especie de independencia en el área petroleral por los Estados Unidos. O sea, ¿qué visualizas tú de la línea de tiempo? ¿Cómo pueden evolucionar los precios del petróleo por el horizonte de tres años, de dos años? ¿Cómo ves tú que puede...? Indudablemente los precios van a subir, pero definitivamente no a los precios que teníamos en antaño. ¿Pero subir a...? ¿Cuál podría ser un tope a dos años? Yo calculo que los precios van a estabilizar en el orden entre 40 y 45 dólares dólares. Eso es... Y así como quien dice, ganan todos. Ganan los de fracking, ganan los de países, este... Diremos un importador y los consumidores tampoco les sale tan costoso el... Claro, ese es otro tema importantísimo. Ya regresamos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Para... ¡S promoción para ilegales!